muy buena gente estoy con world of tan para móvil verdad y como está bien todavía no lo he terminado de descargar completo me faltan bueno mucho más falta pero ya bloqueé la parte del tutorial nunca le he jugado vamos a jugar Xavier Zong brutal pero bueno nunca le he jugado pero más o menos si sé de qué se trata de ahí usted está con su tanquecito va deambulando por toda la isla esto somos nosotros una para la primera en nuestra palos vinculares para para esto cambia los controles que en serie que tanto estar jugando calcales escucho gente no veo voy a seguir a este este me lo veo más con no iba a decir que tiene más vida que yo pero ojo ojo hay un men por ahí otro men por allá y me van a sonar a mí no 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 asomate bro asomate solo asomato un poquito estoy viendo que soy yo no manches me lo comien toda la cara suave suena y para atrás revuelta a papá perro yo tengo puntería de campeón perro ay no 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 necesito ponerme detrás de algo vamos a subir esta colina vamos no subimos no nos subimos ese men lo tengo vigiado poquito ver como bueno para ver ahí lo tengo enfrente suave no me quiera asomar me se está corriendo ya jaja que me dio alguien me dio plomo suave ese men no no quien me está dando bimba ay 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 el men está ahí tengo dos tanques en mi cara en sí no no si es de mmb voy emigrando y ahí en la parte de viler aquí de adelante me parece ay es que no se vale no hay montón de gente que me toca no manche ley leía un compito sin querer no no yo voy a ayudar que yo no soy muy manejador de tanque le voy a ayudar al men no se va a salir huevo es que vea me tocan por delante me salen por atrás me salen de un costado bueno al menos me echa un pero el men de aquí atrás no 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 y este men ya me estaba vigiñando vea lo vea lo vea lo vea lo que yo y por aquí que está allá no me han visto y cuando este no no bebe el truco estoy yo ya para perro pero no te vas a escapar güey no 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 me van a fumar me van a fumar me vaya a fumar que no me van a fumar gente es que se me voy a asomar un poquito por atrás o ese que me está pegando un toque no sé por qué hay un men que me está dando me está fumando aquí está este voy a dejar que me dé un tiro solo un tiro no me lo eché no 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 bueno ya de todo me iba a dar ya muerto mono muerto es que eso va a... es que eso va a... no 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 voy emigrando huidh 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 nooo y es lo que es el tutorial que máquina más buena no es que... bebe bebe el truco no es que yo sea malo si no es que la máquina con la que me estoy enfrentando es muy buena está en dificultad ultra difícil eso pues no es que yo sea malo verdad si no es que la máquina sé que estoy viendo cuántos minutos llevo ah llevo cuatro apenas bueno pero como me salgo aquí ahora pero escuchen no fue porque nosotros somos malos sino porque la máquina era muy buena y seleccionaron acción quiero ver el tanque más guay para ver este tanque si 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 medidas si bla 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 es porque Estados Unidos no lo tengo desbloqueado este es el tanque soviético yo no quiero tanque ligero yo quiero tanques pesados de acero inoxidable no vamos para Inglaterra si si Inglaterra selección carro no vamos a Japón que era ligero carro de nivel actual este igual la 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 si 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 seleccionar carro dice se lo acciono y que pasa ah para comprarlo no 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 aunque viéndolo bien a ver tiro velocidad 30 rotación blindaje 29 penetración 80 no queríamos con no ah no pero vale cero es que no queremos este tanque pero me están obligando a comprarlo yo no quería este tanque y esto ah son noticias aquí noticias allá acabamos en configuraciones que nos apareció algo compadre no es que yo no quería ese carro yo no quería esa ah no pero tengo este es que este mu que raro la imagen se ve diferente veanle el cañón y veanle como es en realidad no me siento estafado yo no quise eso no 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 quiero un reembolso ah pero estoy viendo que todos los primeros son gratis es que yo quiero uno que tenga un buen cañón porque me siento estafado lo vamos para este para este ah no este es el que tengo es el que me temaron en si este tanque se ve más bonito no voy a comprarme este si comprarle de todos modos vale cero que más da verdad eh estoy como a punta bueno no importa vamos a elegir vamos a elegir de crucer 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 2 pues mira la batalla a ver como nos va que la partida anterior no es que yo era malo sino es que la máquina era muy difícil bueno y si era máquina si eran otros jugadores eran jugadores veteranos que ésta me debe ver esta es mi hipótesis eran jugadores veteranos pero nada más que ellos bajaron de liga para enseñar a los pequeños a jugar si si eso es voy a ver juego con dos manos es que yo estoy acostumbrado a jugar me estás a estar jugando cal ya me dio por jugar a mi a cuatro dedos tengo que capturar la zona pero yo me voy a ir por allá es que no yo me voy a ir por aquí el enemigo no ah no que viéndolo bien tengo una buena posición aquí vea bueno ni tan buena tampoco pero que más da donde hay enemigo aquel es un tanco de mi imaginación donde dígame que le doy déjale wey démosle ese huevón que no se escoltó bien démosle entre varios aquí hay que aprovechar y ya apareció otro y se le ve un poquito más bajo vea que violente ese men donde va es por eso que perdimos buen disparo un tiro un tiro un tiro de feo un tiro se está cortando ahí no ah si le di el men está por ahí atrás es que si traves si las cosas atravesaran hemos dañado su blindaje No, 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 no ¿Cómo? No, no, es muy reversa No me dio, qué pésimo Ey, güey, ¿y no le doy yo? No, no, ya vale, ya vale Qué mala puntería No, 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 ese me está pegando mucho Ah, eso dolió Es que me van a dar plomo El men tiene más vida que yo Es que véalo No, no Espera que Semencia asoma un poquito Somate Ay, güey ¿Por qué me apunta que allá de la... Ah, allá, allá Ay, chigüeña Y... Ah, esa es la debilidad, esa es la costada Pero, ¿sabes? Hemos alcanzado al enemigo Estoy viendo que me van a dar plomo Y ahí le doy Objetivo alcanzado Ese también Si yo soy el que tengo menor vida Y no sé cómo no me han vuelto a dar plomo a mí Casi me lo he hecho Asomate Asómese un poquito Ya Enemigo destruido No, yo ahí para dónde están todas mis gente Pero lo que estoy viendo Es que este carrito es muy lento La aceleración es bastante lenta Eso no lo puedo negar Pero, ¿sabes? Yo soy el que tengo menor vida Y estoy aquí casi esticando Uy, ¿me creen? Sí ¿Es en serio? Hola, baby Y me lo quitan, va a ver ¿Qué le dije? Me lo iban a quitar Eh, yo quiero darle golpe de gracia Suede, suede Yo le quiero dar el golpe de gracia A este gemen No Bueno Al menos ganamos ¿Qué más puedo decir? Pero bueno Gente Espero que ya les haya gustado la partida La primera no fue que perdimos Y nos quedó jugador Era bastante bueno Que nos dieron caña a nosotros Además, yo no estaba en mi mejor forma, ¿verdad? Bueno, como siempre he dicho Espero que se sugeran en el canal Y como siempre he dicho Gracias por ver este video Deje su grandioso like Que no da para más Y chao Chao Adiós Y me tira para comprar más experiencia Pero yo soy pobre Entonces así lo dejo Bueno, adiós Chao Chao